El componente de negocios en Lincos es un elemento nuevo basado en la necesidad que tienen las comunidades locales de incorporar de manera efectiva la tecnología moderna a sus actividades económicas cotidianas. La calidad de vida de la gente en comunidades rurales depende de la productividad local y de la habilidad de las personas para suplir bienes y servicios. Lincos cuida especialmente de las condiciones de cada comunidad al instalar un paquete tecnológico específico. Esa es la razón por la que debe considerarse a Lincos como una plataforma tecnológica que ayuda a incentivar el clima de negocios a nivel comunal. Lincos segunda generación desea promover la capacitación de empresarios en cada comunidad para que incorporen el uso de tecnología diariamente. Uno de los métodos usados en Lincos consiste en cursos y actividades para diversos beneficiarios tales como agricultores, empresarios, estudiantes y amas de casa. Algunas actividades sugeridas incluyen talleres sobre manejo de empresas locales y seminarios creativos para estimular la producción de instrumentos multimedia que posibiliten una comunicación mejor y la transferencia de ideas a los clientes. Asimismo, deben dedicarse esfuerzos para talleres de comercio electrónico, toda vez que la brecha digital es una realidad que divide a los ciudadanos en el mundo, siendo las poblaciones rurales las más afectadas. Por eso es que Lincos favorece al empresario local al tratar de establecer vínculos con la comunidad global mediante la red de Internet. Además, Lincos promueve que las comunidades tengan acceso al intercambio de productos usando la red, ayudándoles a alcanzar una mejor posición dentro de la competencia de los mercados globales. Lincos también ofrece a sus comunidades las posibilidades de tener acceso a una amplia gama de información y servicios de comunicación, tales como el correo electrónico y el acceso a bases de datos. A fin de fortalecer el componente de negocios en Lincos, promovemos la creación de redes sociales. Mediante el uso de estas redes, las comunidades pueden llegar a resolver problemas específicos, lo que resulta muy útil para afianzar mejores contactos y mejorar los canales de comunicación. En resumen, uno de los objetivos importantes de esta venta de servicios es para que el proyecto alcance su propia sostenibilidad financiera. Gracias. 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 Gracias.